¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias, señor. Presidente, señor Abraham, voy a dar una explicación de lo que pasa hoy en día. Entretanto, sí, entretanto, no sé que no se acaba. Rene, voy a enclarar, sé que no se ve tarde. Este presidente de FSP, pero más nosotros voy a elaborar el tema de cannabis medicinal. Rene, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Gracias por dar una indulgencia. Bueno, siempre voy, siempre voy. Me avisa nuestro papi, el presidente de Tajo, que hace su pregunta, ser presidente de un partido político en Otavuega. ¿Cómo está experienciada? Prometeo, ¿no? Sí, sí, sí. Prometeo, presidente de un partido político. No, no, de un partido político. Praticamente, ahora voy a presidente de cualquier organización, y estructura, procedura, casi está igual. Ha funcionado en diferentes organizaciones, como vicepresidente de cualquier posición de una directiva. Y había aquí, durante la campaña y la elección que va aquí, un partido nuevo con la Guardia de Lantá, estatutariamente en la luna de diciembre, también en la mitad presidente, y para mí estaba tan reto y una experiencia nueva, y de parte en la arena política. Ahora, normal, ¿verdad, Toro Volante? O estatuto, por primera directiva, de la Guardia de Lombra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y en la etapa, vos quedas, según el estatuto, o vos andabas, poner congreso? Sí, lo que se va a poner congreso, o vos andabas, ¿no? ¿Tú repartirán ahí? Y, por di mes, ya nos ha tenido cierta reunión, con nosotros, a tomar lugar, después de elección, también, nos vamos evaluar, y también, ¿qué conto, voy a seguir? ¿Qué parte de directiva, miembro, candidato, y actividad, también, ¿qué? Va a ayudar a tu punto, que tenemos que ser la membresía, donde hay cosas más fáciles, en cualquier organización, o bien, ¿no? Que miramiebro, oficina miramiebro, el pagamento de contribución. El pagamento de contribución, sí, en verdad, está, está un, y nada, nos llegan a parte de, presidir, liderar, una organización, y los miembros, comprender, qué importancia, una organización tiene, y qué meta, vos trabajas con ellos, entonces, es primer contribución, es primer entrada, en la organización, que comienza a ser la membresía, que, de cobrar contribución, y así, nos vamos a seguir con actividad, para recordar fondo, nos vamos a seguir con actividad, nos vamos a seguir con actividad, una organización nueva también, vos tengo que poner, con la actividad en balanza también, no, así, que me han, de evaluar, con, vos tengo que compro, en este caso, es un partido político, y, también, nos vamos a brindar, para el bienestar, del pueblo, entonces, estaba basado en ideología, que después, el dominio, me da crearlo en la artista, me da creación, mi puede hacer, de evangelístas, advertía durante el décimo, me da socialdemócrata, me da contribución, para mantenerse, socialdemócrata, y, antes de una, es parte, es organización, una organización, que ayuda, es clase, medio, es clase más acabada, es clase, de laicksalunas, esta vez, con un mes ahora, con el pueblo de la derecha, el mundo puede comenzar con un mes. Entonces, voy a contribuir para el desarrollo de algo sano para la comunidad. Y puede algo que pasa desde el partido de la provincia. Compleja, correcto. Si, si. ¿Puedo usarlo como un friendo, no? No, como un dejo. Sí, un friendo. Que es de miembro. Sí, tú eres de miembro. Y por favor que se tiene que ser miembro de Frente Sociale Progresivo, no puedo más contactar con mis personas, no puedo más contactar con Indra, o con cualquier miembro. Indra de secretario. Sí, indra de secretario del partido. Y voy a ponerle a mí mismo, porque no se les va a votar aquí con los criterios que tienen el partido. Ok, gracias por el extraño, y quizás tengo otra cuestión, que nos va a entender más en profundidad. Cannabis medicinal, un tema donde a mí me un caballo de campaña con un friendo social progresivo como el CUNE, pero naturalmente el CUNE tiene que estar a favor, y tiene que nos les va a oponer arriba del pensamiento. El primer punto está para Kiko, vos haces un pensamiento ahí, etcétera. Un, dos, vos haces suficiente research, vos hablas natural, para mí me enseñar un poco, investigación, también me hace mi investigación, Kiko Mundo está para pedir cannabis medicinal, Kiko está cannabis medicinal, etcétera. ¿Qué vos haces? Ah, bueno, sí, lógicamente, cada punto, porque para el periodo, va a hacer investigación, por mí, como 3D delante. Y cerca de nosotros, no sé si es parte, de parte del líder político, Robert Bikumbum, está, él a 20 puntos, pero no dejamos zoomar, en los que es punto, de cannabis medicinal, 3D. Él a estudiado, y para mí, que el partido, me acuerdo, fundar, ya, él nos usa un par de nosotros, candidatos, que va a ir, seminario en Aruba, para que haya más conocimiento, y también, más información, sobre el tema aquí. Y, lógicamente, ahora, cuando va a ir, una campaña política, nos quedaría, parte de la campaña política, va a buscar, un punto, y lanzar, cuando va a ir, y después, el punto, y lanzar, siempre va a ir, pero va a ir, uno, como que, puede más lucir, si, más lucir, va a ir. Ese, no se hace, no se sienta, como partido, roba 13 puntos, delante, nos, como partido, directivo, sienta, guay, dice, ok, bueno, estamos, y nos, punto, lanzan, y nos, y nos, consciente, que, es un tabú, y, pero, tengo, comisión, comienda, quizás, no, para elección, que nos, para lograr, pero, para, elección, más, con el imperio, tengo, comisión, conmigo, así, si, podrú, me guarda, el momento, que nos, el momento, oportuno, para, por, sobre, aquí, conmigo, donde, pensas, dije, aquí, cuatro años, cuando, se, no, no, momento, oportuno. me, quiero, decir, la, motivación, para, si, of, no, para, más, motivación, si, así, estudio, , eh, te, costan, probar, cuesta cura te costan ainda no te probar y te sight effects y peligro todos los casos tienen su pro y su contra correcto pero aquí es parte de la buena lo que es 13 quita su parte malo y con lo que es 13 delante nosotros, el 13 es parte de cannabis medicinal delante la meta de cannabis medicinal probar, cu tiene diferentes estudios que guardo así cuesta suavizar cura cierta maleza y la medicina es ayuda del medio ambiente también podrás ver productos de medio ambiente diferentes artículos diferentes cosas que podrás sacar de la meta aquí nos ponemos como nosotros usamos de cannabis medicinal y nosotros planteamos la parte de producción de la meta de la meta aquí con la meta comercial y esta confrontada de nuestra comunidad y amor lo que queremos hacer de una campaña lógicamente es muy complicada y político para estudiar para estudiar pero lo que papi es bueno que plantearle de una forma negativa para evitar después de llegar y la meta que partida con el opositor llega y meta la parte negativa la investigación está prohibido por ejemplo para ayudar en la quimioterapia correcto cuando tiene problemas con el espíritu espástico pero tiene site efect también uso largo pero si no de ver con vos no si tiene que usé si tiene site efect que hacía esquizofrenico que se tenía doble personalidad etc etc pero si vos si era planté para usar para un producto económico comercial para poner comercial bueno la que nos se 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 metan con vos vos metan para poner cannabis para mercado de boneiro para gente use para hum que se en vos sabe no boneiro tiene que usa la nos pisando usa parte medicinal y tiene parte recreativa y para que no parte recreativa no hay que un gobierno que para es un recreativo no no para para ele también son cosas con alcohol si alcohol para si bon uso de alcohol correcto tiene parte de cannabis en caso que marihuana tiene si pero en vos énfasis está para probar marihuana como un producto de exportación correcto para traer medicina quizás para no uso de como medicina el mundo completo para uso de medicina y también una entrada para un lugar para un negro para hacer un para mantener campañas para plantar una bula con una poca tiene manera para atender la industria aquí lo que me saber aquí en el momento de Y mismo no te voy a tener detalles completos de lo que sea. Y quizás falta más información. Y lógico, tú vas a buscar, sigue buscando más información. Pero a otro vez, vas a comenzar, vas a darle promesas para comenzar a buscar. Nosotros en el Reino Holandés, caminando en Holanda mismo, muchas veces estamos discutiendo de este camber, de este camber, o de este parte de aquí. Y te hasta, es la vida como una usada parte de la gente en Holanda, para no ir así, te asco, para no ir a prueba, para no ir a plantar y comprar. En Holanda, lógicamente, la producción también tiene otra forma para atender con esto, porque el lugar está frío. Entonces, mirando que no se tiene el Reino Holandés, seguro que en Holanda, no está ahora aquí, quizás junto con Holanda, voy a operar algo así aquí en la Bonaire, porque nosotros tenemos el clima, nosotros tenemos la infraestructura, para comenzar con la industria sin aquí, pero tenemos que tener agua de cloaca también, que tenemos bastante agua para que se usen aquí, y la banda de aquí es para ayudar a crear más trabajo también, para ir a la industria. No, no, lógico, no es el problema. Entonces, en la parte de los lugares que buscan las investigaciones, para seguir acá en la trayectoria, voy a seguir buscando más información, voy a seguir buscando lo que es pro y es contra, como para mucho mi saco, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es como me tiene para botar, natural, mi saco también, sapato de baby acostado, ahora voy a presentar, pero ahora voy a ir a la discusión, me va a traer, ¿cómo se va a abrir un producto producido para el gobierno, ofreo a la rábulo del mercado, para mi, y eso es porque, porque tenemos plantajes, naturalmente, ¿cómo se va a tomar la discusión? ¿Qué te dice? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pu located? ¿Sí? ¿No tiene una cultura de un país? No. después de una banda de India Unwan... Para mí yo, Imaginamos que hay un país que está en la naturaleza, que es un mato endémico. Sí. ¿Qué es lo que hay aquí en Paliova? Hay un visitante, una persona que está en la naturaleza. Se cuenta que hay muchas personas que están en la naturaleza y 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 que están en la naturaleza. ¿Qué es lo que hay aquí en Paliova? ¿Qué es lo que hay aquí en Paliova? ¿Qué es lo que hay aquí en Paliova? Sí. ¿Sí? Sí, en Guatemala, Amapola. Entre otros. Entre otros. Entre otros, hay una manera de comenzar. Ya. Y ahora que es un debate de discusión, de la parte del mundo, con los pacientes. Y ahora que está bien para no empezar con él. ¿Cómo? Esto nos dice con él. Mañana, si vamos allá de nuestro región, yo voy a ir 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 a ir. porque nuestro día en el momento con nosotros por acá adelante, con nosotros por acá adelante y quizás presentar un buen producto con mañana otro día que copia fuera de nosotros, ofrendamos por bien competir con nosotros, para mantener nuestras producciones en alto. Ok. Ok. Ollente, voto de Alía. Sí, buenas tardes, Alía. Sí, mi pregunta es, mi pregunta es, ¿qué es el cannabis como un punto de salida del país de la industria? ¿Cómo se llama al centro vivo? Sí, el centro vivo está en elsemburado al mercado, con el el cannabis. I andamento con el servicio para el el cannabis, la ley no te permitía hacer. Ok. ¿Listo? Ok. ¿Susas un mato o no usar de medicinas? Sí, el centro vivo se va a usar para bien productos. Mediciinos. O para la materia prima, no exportar. Sí, también podamos dar un... Pero si vos sigues la conversación, vos te compreste que no hay nada. Sí, 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 me compreste, pero a mi pregunta está de cómo es que ese inocente vivimos más rápido, así que hay que buscarle algo más fácil para ver todo el mercado, de lo que hay que hacer economía, no hay derecho. Sí. Ok. Ok. Si, si, si. Me voy a poner a secar. A mí me voy a criticar, a criticar, a poner observación de cómo está usando... La plantación de verduras, frutas... Sí. Bueno, es una buena pregunta. Sente vivo? Sente vivo? Según mi estaba, está en producción de sente vivo, un abonero, que se me voy a exportar, que se me voy a desarrollar otro, y también está en un punto con los paredes, que se usan los nuestros coes, es aquí, es como algo innovativo, es parte de paredes, plantaciones de verduras, comidas, etc. estaba dado net algo local y ya que nos para que tu rato cuando con un cutín aboneiro en basta o pico no que tiene o pene tengo pico nunca cuando a comisar con producción de propia comida mas a ti que ahora nuestra vara temporada de agua cero llega para nosotros planta maíz chiquí para nosotros mula maíz chiquí coreparte camina agua para cima de arriba maíz chiquí ese pero nunca nos no ni un día como quiero no no a estar con un producción de comida propia of the hasta y los comercial comercial a un poco di maten de programa mes un un vener de origen haitiano a tres segundos plantas su verdura nada su vez casa de su cura y casa produce hasta te ayuda vizinha aparte no nos amira e parte de una industria nuevo aboneiro con un meta grande su atrás cual meta granita nos comunidades tiene un problema social y mirando e parte de manera que cannabis está haciendo su entrada del mundo medicinal se nos venga y si nos por así uso de de aprovechar de jay ahora que también hubo por creer a cierta entrada en la moda para solucionar un problema que tiene actualmente de carretera de vivienda de mi mesa postre para mi facebook por ejemplo en el estado de colorado en américa con una introducirle a una legalicele a parte medicinal cuando entrado en la genera de no hay tiempo después no va hasta ova de parte de recreacional a mi mesa es que legaliza espiritualmente para sobre tiene ting ting o religión o tose y mata que una tienda así uso de jay parte espiritual me está en el estado de colorado con una entrada en la subie y quico también en la industria que con una nace que entrada en la hinchela de en la escuela de enseñanza de enseñanza de hinchela de infraestructura de hasta para combatir mal uso de droga de no hay de diferente de deporte tanto en la cien como en la nace para nacierla y el motivo también para mirar algo es posibilidad de estar cerca de nosotros también de por nacierla of tu manera que nosotros tenemos más entrada para atender con los más problemas de nuestra casa al menos que nos queda que parte de camino de nuestra casa de cerca otro país de limosna limosna mendiga a pedir ayuda esta es la que vos contestes al ayo está un escojo vos así esta es algo nuevo innovación nuevo siento vivo en verdad a lo y también tenemos un valor agregado en la parte medicinal pero no es cualquier parte de aquí para que no haya un futuro para que no haya gustado en teoría quizás nuestra mentalidad de vista, de que no nos acompañe en nuestra metáfora en el cielo bueno, te voy a decir, de mi expresión me quiero decir que no puedo parar es que lo que voy a decir es que no puedo parar el uso de J o sea, un poco de algo va a ilegalizar no, el desarrollo no, no, no no, no en este caso es que no está pasando a laio no pero laio está en tres partes de que no ha venido con un costo legal con un costo legal que me han dicho, en su mente, es que no está venido con un costo legal que no está aceptando la sensación de la parte y aparte, como me han dicho, bueno, no puedo parar no me está pensando en el uso de marihuana, no puedo parar y el desarrollo de marihuana, medicinal, que todo el país está evaluando con la nación y investigar lowes en el escritorio bueno, y que tendría que ir dentro de este risiko Si pero es ayuda, ¿verdad?, seguro, seguro. Me tengo más ideas también, si nos miramos, nos ocurre rond, Boneiro nos mira, ahora el Scherpetón A3 es parte de Alway, ¿verdad?, de acuerdo, si nos metemos duros, nos tenemos siempre, pero nos tiene que ir a la gama, ¿eh? Entonces, si vos ocurre rond, miras en Boneiro, ahora que vengen, pala de Catuna, te decones por mi hermano, trae un plantaje, gobiano, de una gente, en el local, trabao, pues, yo tengo que plantar Catuna, yo tengo que poner cosas, yo tengo que pique, yo tengo que trabajar con Catuna, ¿no? Sí, ¿no? No hay tantas cosas, yo tengo que trabajar con Catuna, entonces, nos tiene, estos creces demonios, entonces, ahora voy a la rincón, aquí en la banca, en mi casa, que me tengo un coraje, y en Catuna, hago, que conozco un poco de, Birman, así algo, con él, que me es creativo, ¿no? Para nos, nunca se anden acá, para nos por, derecha economía, mucha bonita, la idea, ¿no? Sí. interesante, me tengo un pregunta, si, para venir, muy claro, Rani, contador Juan, eh, me está, contra, si, vota, es, con elección, a baila, a mí, no está, es, con él, me está, comprando, que, está teniendo, y entonces Kiko va a viajar así, va a estar pro, para una elección nueva, porque tiene que pisar aquí en el 4 años, a mí no que, tú me tienes en el 4 años, a mí que para una elección nueva, va a ir legalmente, en nota democrática, si tiene fraude, ¿no? Si nos queda quieto, no está provocado, es inlegalidad, entonces, ahora no está, pero es de parte de la fraude, ¿no? ¿Qué tienes, dirán? Bueno, felicitaciones. Gracias, tío. Gracias. Tienes que reunirás, ¿no? Bueno, no, 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 no. Ay, ¿qué tal es, dirán? Ay. Y ... Ay, ¿qué tal es? de ninguna manera en lo cual con mi experiencia otra elección una vez en mi punto es que el cardinal que está en frente de la urna intentan sin pegar entonces según tengo una regla 100 metros entonces no hay acto nada nada si no se me repara es que yo me voy a votar en la ambuana en la entrevista en la urna una bandera de un partido sin pegar entonces no sé si ya es un episodio es que explica con comportamiento posible y no hay acto en la noche rende un feliz imán en la noche dispensarme también dispensarme como está que está fuera de su programa me está pidiendo un minuto para mí así una pregunta en la noche y en la felicidad cuando está dono y en la noche de voz de boneiro esa puta mira que noche dentro del programa semana pasada me atende voy voy a mencionar una palabra malo que está y en la noche que está en la noche todo mundo pasó voz de boneiro que está en la noche todo mundo entonces me quiero apuntar tanto abo que está dono de programa aquí y también feliciano que está dono de rádio que sanción no te tomo contra voy en claro que te más de seguir papia o que no te más de si quiera me quiera pedirle para pedir dispensa para comentar porque contesta no no me quiero publicamente porque contesta me si si me te contesto tanto si si también rádio dos semanas pasada me estaba en Colombia y me visité una finca que producí marihuana entonces aquí es finca y en verdad lo cual como está visitando está perdido con nanta usándole para medicinar serio y acaba tiene ya que tiene también en poche con nanta pende aquí en aboneiro si o pieno atrás de plantaje si te basta o pieno detrás va como viene detrás va como me a ton costa a sentí mi op a maryani pasó no abusó pero como un locutor un locutor pero un locutor que está transmitir y juega en fútbol pero así el ropa y ropa y ame y bici rosa más ya contento no ame solo pero diferente aquí en aboneiro está muy contento y me sentí falta de que no manda buscaba un locutor me tiene un contesto más chá dán me sabe si contesto y aboneiro me sabe que para mí de Feliciano me te explica y parte de como narrador pero si me capis de mi parte me me busca contacto mirando com vacances me está com vacances en el momento aquí entonces me quiero ir a la 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 si si de con cacaf si que chiste con la 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 aquí y de ya tabatata para me voy a parte de la ración de la rádio aquí no 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 Feliciano nos dimitir y tengo cierta cosa que tengo así si o puedo llegar a una transmisión así y me busco contacto para me vacances cualquier radio hay cualquier radio como pese si tengo a mostrar interés pero bandas de interés no si ahora me se va car natura camina no a mi mismo para mi as siempre tengo un corso no para si para me para propaganda y para edición para aceler entonces si no estaba ten tiempo para aceler ¿No ha invitado a votar con el narrador, comentarista? No, la posibilidad estaba dada a ti, un radio, seguro, seguro, si es el en el corso, para hacer con ella, pero a todos ellos no han hecho, me hicieron en el corso para mí, porque en la naturaleza me llamaron uno, me tengo que ir a atender a los organizadores, me hicieron en el corso, me hicieron en el corso. Entonces, me hicieron en el corso para mí, me hicieron en el corso. la narración. Seguramente es un gran rincón de la narración, un día, un día, un día, un día, y mañana se vuelve a la posibilidad de ganar y seguir. Y de dos que le habíamos hablado de Colombia? Sí, es verdad, en Colombia había plantación en mi miembro apóstico una finca de plantación grande que tenía marihuana que tenía hayanán, tú vas a mirar con profesionales para atender plantación también, con más con más y hasta una california, tú vas a un grupo de serdos que te planta un convento un convento que te haces ahí, también mira arriba a YouTube, así que sigue el desarrollo completo todo el día arriba, y aquí también hay una plantación bien, pero no se puso a tener nunca para plantar pero en Holanda, por ejemplo tienes un edificio, se raba pero tienes un edificio que no, también si está miedo para ir, no bullar, greenhouse está en el greenhouse, voy a traer la muralla, no me voy a traer la muralla para plantar la muralla, ¿no? sí, cómo te producen ideas cómo te producen ideas, crea trabajo para plantar, sí, para cuidar para cuidar para cuidar, cómo se crea un seguridad, no 2G, cómo se crea de guardia sí, guardiante y cómo se viene para transportar sí, cosechera, ¿eh? cosechera, ¿eh? cosechera, ¿eh? por el paquete por estar hasta el laboratorio también para prepararle, para mandarle y quizás nos metemos también por traer remedio de guinana y exportarle también que mande un negocio amplio está con nosotros para pensar, nos engajamos y nos mente si y pensa y sigue traer sí, correcto voy, dos tipos de gente que me gusta más que es mentiroso entonces gente que no sabe o reconocer si falta pedir despensa el mensaje de Robicla voy a dar su emoción la palabra vamos a dar su emoción como esta estima, expresión libre hasta luego vamos a hablar mal por su expresión libre pero si la palabra cae de malterra sí entonces voy a seguir ama entonces me está despensando con la emoción me usa una palabra con mucha fuerza no tiene que fuerza si, pero tiene que cruzar me dice cuando te asistir palabra mal no, da fuerza y palabra fuerza y palabra después de un chido me sabe vamos a empezar y me has de una conversación aparte pero me has de una palabra que lo usa tiene tres otros ya va a tomarme así la lana chombón chombón ya voy a depender de una manera que me dice un gente un gente un gente y aquí me dice ché 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 un cobai mama si no corzal ofarruba no tiene fuerza coetina boneiro no es de una manera que boneiriano está completamente otra voy a avisar un cosa esto me hace la palabra también pero si me dice Jesús no tomamos otra dependiendo de que contexto y que fuerza y la verdad el día que lo usé lo usé menospreciante si la palabra slip a mí no 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 hay un par de gente no la que papia más pero que loco no 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 si, si entonces esta caballera debe ser de la historia si, no hay otra cosa no hay otra cosa que papia que tapió que cosa si, correcto pero no hay otra cosa no, no, no en América no, no, en América el presidente puso a chocó que quita un zapato mandé con él nada para ser para ser una sola manera de expresar naturalmente la net porque el zapato quita un zapato mandé para el presidente de América pero el fundaje de expresión libre nunca no me chico siempre la cabeza de la leita bota libre para papia lo que porque sin que se te permite no en con tal como manteremos el cuadro de decencia pero basta quien dirá ahora que un costumbre de boy no, no, no no, no, no entonces si nací como el abuel no sabe no importa el zapato más sin ti bonclar que palabra zapato si, también está final si, es palabra zapato está creciendo es mucho es nada que va la persona que usa la palabra palacio también no está no está me da querer darse y rabia que tiene en el momento no está compro de me da espero que Ibi está compro de nos banda con nos atender que parte de ahí no está llegando me da querer que nos hay chance si, pero a vos a vos ¿no? nos 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 Ollente, ¿qué tal? 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 ¿Qué tal?